Hola, Gwendalina. Fue mucha atención. Los Estados Unidos están aquí. En Michoacán te ha ido escaturando cinco soldados americanos. No te fídar, Gwendalina. De nada. No te preocupes por el mundo. Es muy bueno como hacer conocidos nuestros chicos. O ninguno de ellos ha un testo educativo. Muy brava con la misión. A todos conocen el bandello de Santiago Mateo. Capítulo 7. Versículo 7. 15. Y la terza. 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 Gracias.